Tío, no, no, no me compares, ¿vale? El nuestro fue el último grupo que tuvo que subir la escalera de 15 metros en menos de dos minutos. Los instructores nos dijeron que conseguimos la puntuación más alta y los mejores tiempos de la última década. Se lo dicen a todos. ¿De qué estáis hablando? Estamos comparando academias. Se volvieron más fáciles después de mi promoción. Yo llegué seis meses después. ¿Acaso hicisteis lo de la caja de humo? Tío, no. Una pregunta para los dos. ¿Cuántas mujeres había en cada clase? No las suficientes. ¡Hola! Violet, ¿qué haces aquí? Nos llamaron de Racing pidiendo tiras reactivas. Estamos saqueando el almacén del 61. ¿Y has pasado a saludarme? He venido a saquear vuestra nevera. Y ahora, en serio, éramos solo tres mujeres en toda la clase. ¿Sabes qué? Se me está ocurriendo algo. Chicos, terminad de hacer los sándwiches. Claro, por supuesto. Gracias. ¡No! ¡No! ¡Gracias!